El camión discapacitado Donde nosotros bajamos a los pasajeros Que vienen con capacidad para caminar Gente no vidente Básicamente lo que hacemos es acoplar al avión Subimos hasta la puerta El pasajero ingresa Tiene asientos en el habitáculo arriba Tiene asientos y después salimos Lo dejamos en una posición Donde ya entra el call de entrada Donde no tiene que subir escalera Ni ningún tipo de acuerdo ¿Y cómo es el procedimiento para llegar al avión? El procedimiento para llegar al avión es sencillo Nosotros llegamos al avión Entramos con un señalero Nunca sin señalero Esperamos que abran la puerta del avión Entramos al avión Llegamos a la puerta El pasajero ingresa al avión Y después lo bajamos En la parte trasera van a ver una rampa Es para que el pasajero baje directamente Al nivel del piso No tiene que subir ningún tipo de escalera ¿Y cuál es la movilidad En la parte que sí conecta con el fuselaje del avión? Bueno, la parte que conecta con el fuselaje del avión Como verán Tiene un protector Para que no sufra ningún tipo de golpes El fuselaje Una vez que estamos arriba Se puede extender Y se puede ir hacia la izquierda O hacia la derecha Para ubicar digamos Hacia la puerta Claro Y bueno, tiene algún tipo de sensores Tiene sensores en las puertas En las puertas Si las puertas están abiertas No abre ni sube Si las puertas están abiertas No sube ni baja Se bloquea Y en función de El pasajero que necesita la asistencia Para más seguridad del pasajero Las puertas no pueden ir abiertas Arriba tiene cuatro asientos Con síntomas de seguridad Lo mismo cuando sube a la silla de ruedas También tiene las trabas Para que el pasajero No corra ningún tipo de riesgo ¿Cuánta gente se necesita para operar este vehículo? Dos personas se necesitan para operar este equipo Uno es el conductor Y el otro es el señalero Que le da entrada A la Digamos El camión Al avión ¿Cuántos años es el intercargo? Y voy a cumplir 16 años ¿Qué es intercargo para vos? Paso de mi vida Agradecido estoy Y es parte de mi vida Estoy agradecido por todas las oportunidades Que recibí a lo largo de estos años ¿Siempre acá en Ezeiza? Siempre en Ezeiza ¿Cómo llegaste? ¿Por qué camino empezaste a andar en intercargo? Sí, estuve en la empresa Asador Wink En Oro Parque Cuando la empresa Asador Wink quebró Que nos absorbió intercargo Y arrancaste siempre manejando equipos No, arranqué maletero En la cinta Después pasé a un grupo partán Estuve dos años Después pasé a un grupo fijo Estuve en un grupo fijo Y pasé a Móvil Tijera Estuve en Móvil Tijera Y después terminé acá ¿Y este tiempo de pandemia Tiene alguna particularidad específica Dentro de lo que es este tipo de vehículo? Sí, nosotros contamos con equipos De seguridad A melujos, alcohólicos Guarcos, barbijos Que nos proporciona la empresa Y bueno, es atípico Aular así Pero nos acostumbramos Este tipo de vehículo Por el COVID Digo ¿Se usó más que lo habitual o más o menos? No, no, lo normal Lo normal Hay que destacar que Lo que nosotros Usábamos Este equipo Con probable paciente Con COVID Y el equipo después Se desinfectaba Integro Bueno, perfecto ¿Algo más que yo no te haya preguntado? Nada Quería destacar El esfuerzo que hacen Todos mis compañeros A lo largo de toda esta pandemia Y bueno Esperemos que esto Pronto se termine